Hola amigo y amiga que te dedicas a barrotes, ¿qué crees? Tengo el kit punto de venta ideal para ti. Es este que tenemos a un lado, es el T630. Si ves, estéticamente es ideal para nuestro giro de negocio. Está, aparte de bonito, muy funcional. ¿Por qué? Porque podemos poner todos nuestros productos por categoría y con fotografía. Si me acompañas, verás cómo se ve en la pantalla. Tú notas que aquí tenemos todo con fotografía, por lo cual será más fácil encontrar nuestros productos. Pero muchos de nuestros clientes dicen, bueno, está súper padre que tenga fotografías, pero yo quisiera agilidad porque tengo mucha gente. Bueno, pues también podemos tener nuestro lector código de barras. Ahora, tenemos opciones de lectores. Por ejemplo, tengo este que está súper padre. ¿Por qué? Porque podemos encontrar rápidamente nuestro producto en pantalla, si ustedes lo ven, y cobrarlo. ¿Para qué? Para darle agilidad. Ah, nuestro cliente. Pero también tenemos la opción de tener otro lector código de barras, como el que tenemos aquí en un lado. Es fijo, también es muy funcional, muy rápido. Igual, todo esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos una pantalla, ¿verdad? De punto de venta, pero también tenemos la opción a comprar la de dos pantallas. Esto está súper padre porque nuestros clientes estarán viendo lo que se les está cobrando. Sí, y por ejemplo, ¿cuál es el cambio? Entonces, si ustedes notan, está muy bien para nuestro giro de negocio, ya sea la opción uno o la opción número dos. Ahora también tenemos la facultad de que podemos nosotros pesar, por ejemplo, y tener en nuestro mismo punto de venta la opción de frutas y verduras. ¿Qué tal si yo, pues van a llevar algo, lo peso, y aquí en mi punto de venta pongo cuánto es lo que se está llevando? De tal manera que el peso lo convierte en pesos que nuestro cliente tiene que pagar. Damos cobrar y de inmediato sale nuestro ticket. No crean ustedes que está súper padre, completo para nuestro negocio. Y eso no es todo. Muchos de nuestros clientes tienen una sucursal, pero hay quienes tienen más de una sucursal y no pueden estar presentes en el negocio. Bueno, pues ustedes pueden checar con nuestra aplicación, por ejemplo, las ventas que hay en el día, los cortes de caja, inventario, y no solo eso. Si tenemos varias sucursales, podemos checar sucursal número uno, sucursal número dos, sucursal número tres. ¿Esto para qué nos sirve? Para que nunca se quede nuestro negocio sin el producto que nuestro cliente necesita. ¿No creen ustedes que está muy bien? Pues bueno, no pierdan más tiempo. Los invito a que me hagan una llamadita o un WhatsApp y yo estaré pendiente para darles toda la información que necesitan. No me despido, quedo a sus órdenes.